Yo quiero gozar, tú lo sabes a quién está hablando Neopo, Galita de los Tengores Y ya lo sabes a la gente aquí de la Corte Ocho, estamos de aquí a poco con una supercierta ¡Voy conmigo! 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 ¡La rosa! ¡Que veras que la rosa! ¡Que veras que la rosa se le da! ¡Sale del suelo un poco! ¡De la pierna, la mano se arriba, va a quedar en la panada guau! ¡Ya, sí, ya! ¡Ya, sí, ya! ¡Vamos bien! ¡I dee, oh! 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 ¡I dee! ¡Sale ahí! ¡Tiñero aguas de mi rinco, me dee, oh! ¡Los Siburones! ¡Canta conmigo! Una tarrota y me la rosa loca ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!